Sinaloense de las vendas Hoy tu fama Crece y crece Ah hijo Ya me agarraron aquí Mis amigos como ven estamos aquí en Discos Linda Con mi nueva producción Dándole los últimos toques Próximamente salen en todas las redes sociales Y en las plataformas digitales por ahí Amigos del Puma de Sinaloa Y sigue la gozadera Con nuestros amigos sonidos Y para el buen Rudy Arroyo De Rogelio Luna, Sonora Carruse Nairama Chincho King Viego Mío Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Viene la princesa larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que empezó con el siglo Otro día y vino lindo Viejo Mi querido viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como que no lo siento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Y sigue la gozadera Con nuestros amigos sonidos Y para el buen Rudy Arroyo Rogelio Luna, Sonora Carruse Música Él tiene los ojos buenos Música Y una figura Besada Música La gracia le vino encima Música Se encarnaba Al migón Barsa Música Yo viño Los años nuevos Música El hombre Los años viejos Música El dolor Lo lleva adentro Música Y viene la historia Música 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 Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Y yo soy tu sangre Mi viejo Música Música Sigue la guataleza con la palanca del hotel Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Los saludo de Puma de Sinaloa Para invitarlos a que disfruten del programa Entre Tuba y Acordeones Aquí en Tijuana y en toda la Baja ¡No le cambien!